Durante el trabajo voluntario y productivo en los surcos de las unidades empresariales de base de Laguna Blanca, uno de los grandes polos productivos del territorio. Tan importante actividad forma parte de las acciones previstas para celebrar un aniversario más de la Unión de Jóvenes Comunistas, el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, y cumplir con el legado del guerrillero heroico y del invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, sobre la importancia del trabajo para elevar la economía del país. El trabajo productivo es muy importante. En primer lugar, hoy precisamente esta es una unidad productiva que tiene déficit de fuerza de trabajo. Es por eso que decidimos venir acá. Se está realizando una siembra de bejuco, cerca de 1,5 hectáreas, vamos a sembrar en el día de hoy, y realmente se revierten toneladas de productos para el pueblo centiaguero. Esto es un trabajo muy productivo, muy bueno, ya que nos ayuda a sembrar las tierras que tenemos vacías actualmente, el boniato que es un cultivo muy importante para la provincia, y no tanto por la fecha de la OJC, sino también un homenaje a nuestro comandante en jefe Fidel Castro, que gracias a él somos los jóvenes que actualmente somos. Para los estudiantes de la filial de Ciencias Médicas de Contramaestre, no importó el cansancio, el lodo o el sofocante calor, solo valía el precepto que el trabajo forja al hombre. En la labor, estuvieron acompañados por los trabajadores de la finca 1 de la UEB Aguacate y de la finca Usufructuaria 56 Abriles, entidad que posee alrededor de dos caballerías de tierra, en la cual dedicaron la jornada a la siembra de cultivos varios, como boniato, cebolla, yuca y otros. Además, conocieron acerca de la modernización que presentan los sistemas de riego en más de 40 hectáreas. La juventud de Santiago de Cuba sigue siendo un ejemplo de entrega y compromiso con los principios del concepto de revolución en una organización que apuesta por más. Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.